Así lucían el rostro y abdomen de Miguel Baroni dos semanas atrás. Pero luego de pasar por el quirófano, el actor, director y productor se siente rejuvenecido. Yo ya me veo en el espejo y obviamente estoy muy feliz, cada vez más feliz de lo que encuentro. Pero pues por supuesto para mí es un milagro, es algo muy lindo. Encontrarme otra vez con mi rostro, encontrarme otra vez con mi cuerpo. Miguel había perdido mucho peso, pues luego del COVID, que por poco lo lleva al hospital, cambió sus hábitos alimenticios y comenzó a ejercitarse. Me bajé 90 libras, entonces se me descolgó todo. Entonces me volví un tipo muy flaco. La cara se me descolgó, se me descolgó el cuerpo. Aunque él se sentía muy saludable con su nuevo estilo de vida, los comentarios en redes sociales decían que lucía envejecido o incluso enfermo. Fue entonces que Baroni se puso en manos del cirujano colombiano Alan González. Cuando ya lo veo, ya me doy cuenta que el proceso de envejecimiento es un proceso de envejecimiento muy marcado, donde no solo tiene una afectación facial, sino también una afectación corporal por la pérdida de volumen. El 27 de enero, el cirujano plástico le realizó un rejuvenecimiento facial completo, reposicionando los músculos de su cara y cuello para luego quitar el exceso de piel. Como damos el pómulo, el ángulo mandibular, el cuello, que tenía flacidez, le mejoré algo en la expresión de la mirada. Entonces cuando tú lo ves, dices, oye, si es Miguel, pero está más joven. También le ajustaron los músculos de su pecho y le realizaron una abdominoplastia. Pues lo que busco siempre es un resultado natural. El resultado natural no es que quede igual, es que quede mejor, que se respeten los rasgos, las proporciones, y a partir de eso haya mucha armonía en sus características. Su cambio extremo pareciera que fue hecho con varita mágica, pues en su rostro Baroni no tiene ninguna cicatriz visible. Que al final de cuentas la cirugía plástica es para que uno sea feliz, y yo por lo menos me siento feliz cuando me veo en el espejo y me veo como me veo hoy en día. Miguel anhela retomar su bicicleta y pronto regresará a su casa luciendo un nuevo cuerpo y un rostro rejuvenecido. Pues Miguel insistió en la importancia de escoger con mucha responsabilidad el profesional que realice este tipo de procedimientos, pues en gran parte de ello depende que los resultados sean exitosos. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Gracias por ver el video.